Buenos días, buenos días diría. Hola amigos. Vamos a hacer un video más. Hoy día. ¿Quiénes también, Romano? ¿Cómo estamos? Hoy va a ser el día donde vamos a soldar y poner los tubos. Ya estando eso, ya se nos hace más fácil ya con las lamas. Quiero aquí poder pintarlas también. Ahorita lo que vamos a hacer es la estructura. Y los muchachos ahorita, yo me traje a varios chavos ahorita. A unos que pusieron cemento ahí en Doña Evelyn. Y a otros más porque quiero avanzar rápida con la pegada del bloc. Yo lo puedo hacer también, pero el problema es que se me quita más tiempo. Imagínate, ya vemos seis más y más nosotros. Ya con eso, un solo día se termina todo y ya mañana se hace otra cosa. Ya no estamos en lo mismo. Y por eso ahorita le vamos a meter con ganas. Y para poder avanzar. Y ya próximamente las casitas estaremos circulando en el ámbito. Y a poner el cemento también porque también nos falta cemento cruz azul. Falta el cemento. Y medio, ¿sabes? Se van como a bien. Se van dos metros, tres metros. Aquí hay como tres metros de arena. Sí, se va bastante. Estoy más grande. ¿Qué es más grande? Estoy más grande. Hasta cuatro metros posible. Ajá. Bueno, entonces. Bueno. Aquí estamos ya presente en esta obra. Y le vamos a meter con ganas. Un día más de meterle con candela. Ajá. Hoy se le tiene que hacer un buen avance porque es bastante. Y aquí está el bloque. Entonces el agua no se va a querer para ir a traer. Agua. Bien. Vayan a entrar por votos. Tu nombre, para ir a traer ríos. Ah, sí. Eso, Brian. Ajá. Porque hay ahí. Eso, Brian. Eso también está bueno. Eso, gelo. Eso, gelo. Ahí. Mira, quitamos. Aquí están la gente. Aquí están los jóvenes ya pegando bloques. Ahí está gelo. Medio gelo. Ahí está ya la gente. Ya ahorita le vamos a poner a ver qué hacemos también. Para que esto avance y para que salga rápido. Para que también le pueda tener en casa. Ahí está. Cómo va el trabajo acá. Y aquí de este lado también ya emparejando la santa. Para la movida, ¿verdad? Buenos días, compañero. Buenos días. Buenos días. Sí, amigo. ¿A qué hora te levantaste hoy? Uy, de panito. Ah, nomás ellos vinieron. Sí. ¿Les has estado ayudando? Sí. Ah, bueno. Está bueno, Panchito. Está bueno, Panchito. Sí. Bueno, entonces. Para los Panchitos de los metros ahí, ¿no? Claro, tu perro, ¿sabes? Así como es el tamaño, así también. Ajá. Pero trae, mira, pero trae. Al ver, aquí está bien. Sí, ahí carga. Sí, ahí carga. Gracias, tu perro. No te vence. Ya la quiero. No te vence. No te vence. Te subo a tú? Sí, ni, ni. De eso me voy a conseguir llover. No lo vas a jalar mucho, porque no lo soy. No me voy a querer que le traigamos miedo. Así, ¿no? Así o así. Bueno, el día de hoy, como dijo Román, que realmente trajo a gente, Para poder avanzar un poco más rápido, con la ayuda de todos los jóvenes que tienen hoy se van a hacer un poco más rápido Hoy se tiene que pues avanzar un poquito más Ya luego pues ya va a venir lo que es el concreto Vamos a tirar la torta Cuidado, cuidado Tienen palas en el carro Allá hay bastantes James, trae así unas dos Traiga dos James Dos jales Yo también quiero una pala Jala dos Jálame uno Eso Panchito Voy a traer el panchito Oye el papel de Panchito en esto Vamos a cortar los tubos Cuatro veinte Medio para la lamina Para la lamina Ah no para el tubo Cuatro veinte No, esto es para cortar los tubos Ah para los tubos Porque vamos a empezar a poner los tubos Cuatro veinte Muy bien Muy bien Entonces eh Fíjate que yo iba a dividir la mitad pero Lo voy a bajar así mejor Va Si Si Quieres hacer dos eh Dos cuartos Pero si hago dos cuartos se disminuye Mejor lo voy a dejar así un solo Lo voy a dejar de un solo porque Al dejarlo de dos Disminuye el Se ve más pequeño Entonces Al de El más pequeño Cae menos Si puede se va Si puede se va Ya por la división ya se va a ver más pequeño Se va a ver más pequeño Se va a ver más pequeño Por aquí van tres niños varones ¿verdad? Son tres niños varones Y dos nenas No puedo dejarlo dividido que no da el terreno O sea pues que no da el terreno O sea pues que no da el terreno Aunque Muño Pecuena va a decir por qué no lo Ajá que no da el terreno Si Si Lo que quieres Lo que se busque es que quede grande Como decir Ya partirlo en dos Por así Dejarlo La división ya va Como Se va a ver mucho más pequeño Ajá Vamos a ver qué pasa A ver qué pasa Bueno aquí tenemos a alguien también Están dos juntas Están emparejando Es pareja con Hoy sí Con monos El mono es mi pareja El mono es mi pareja Pero es de trabajo Es de trabajo pues sí Ahora el de Jamie va a ser este Ah sí ¿Cómo se llama el muchacho? Es de Huicho Huicho Ahí anda Huicho Aquí estamos de ayudante Él es Huicho Ah Ahí está Huicho ¿Y el ayudante de Gelo? A ver quién será ¿La Marta? ¿Ayudante Gelo? Yo no tengo ayudante La Marta No tiene ayudante ¿Quién quiere ser la ayudante? Gelo Gelo yo le pongo ahí Para que Se motive Al papá de Pero ustedes como es Ay No lo ha visto No lo ha visto Ese le va a quedar así Ay Qué hombronón va a decir Qué hombrón Qué hombrón Vamos de 415 Y vamos a cortar Y vamos a cortar Si a correr lo vamos a medir Venga Qué hombrón No lo ha visto Va a dar para esto para aquel Pero van voladitos con la pegada de Block Mira para tu luz ya va pero arriado Pega luego de Block Pues ahí está Tratando la manera de que el día de hoy Se pueda avanzar lo más que se pueda Pero esta Marta también Eso Marta Hola Ahí viene el señor Mira Es el papá de Pancho Mira Buenos días Buenos días Ahí está Casi Pero no llevaron nada No Vamos a contar cuántas hay Siete fijaste Ocho 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 No Miren los que no están soldados Ocho 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 Tuve que bajar todo el Block Para caer Sí Porque ese Block Estaba de arriba Es cierto Allá más fácil pasaron los jalas Y a qué hora fue Como a las 2 de la mañana Espera Viste que la gente estaba por aquí Si Hoy me quedé en la marca ¿Dónde? ¿Quién en la marca se iba a quedar? Se quedó ¿Viste la Antónica? Ah, por ahí se estaba de verdad Por ahí se quedó Por ahí se quedó Ahorita como a las 5 de la mañana Me mandé pa' ver Ay, a veces como a las 5 de la mañana Y todavía usted le dijo ¿Será que aquí no se lo bajaban? ¿El Block? ¿Oceá que el Block lo bajaste pa' acá? Sí Sí Porque mi hijo. ¿Por qué no estaba ahí? Estaba ahí. ¿Por qué? ¿Con todos ustedes? Un solo. Mi mismo. ¿Por vos y tu mujer? No. No está muy bien. ¡Ay, ay, ay! Son cabrón. Son gallos ustedes, mi hijo. Como dijo Chávez, los gallos. No, ya está bueno que te pillen las cosas. ¿Por qué? No es tan barato, ya es para el beneficio de ellos. Eso está bien. Ellos vienen a sacar un par de tubos para allá y se los va a partir allá. ¿Quién? Ah, sí. Aquí están. Ponerlos, este... Para allá se va a costar mucho. Bueno, amigos, pues vamos a continuar más adelante con un video, ¿verdad? Mostrándoles el avance aquí con las chicas. Ahí sí que poco a poco pues ya va dando otra cara. Otra cara, esto acá y Panchito así, y ahí así lo meten. ¡Eso, Panchito! Yo la pulidora ayer. Yo no la eché. Yo no la eché. Tiene que estar ahí. ¿Dónde está? Ahí hay una. Yo que hacemos ahí, algo que no es la pulidora. Ahí es. Ahí está. Ahí está. Ahí está.